Iniciaremos nuestro recorrido por el entorno de Scratch Junior. Scratch Junior es un lenguaje de programación que le ofrece la posibilidad a niños y a niñas a diseñar, expresarse, creando sus propios proyectos interactivos. Con Scratch Junior podrán utilizar bloques que se van a diferenciar unos de otros por su iconografía y además por sus funciones. Podrán hacer que sus personajes se muevan, salten, bailen o abren. Podrán modificar el aspecto, diseñar sus propios fondos, añadir sus propias voces y sonidos e incluso imágenes suyas. Scratch Junior está inspirado en el lenguaje de programación de Scratch que utilizan frecuentemente los niños y las niñas a partir de los 8 años. Scratch Junior fue pensado para las primeras infancias a partir de 4, 5 años hasta incluso 7, 8 años en lo que sería el primer ciclo de la escuela primaria. En esta oportunidad se ha rediseñado su interfaz y su lenguaje para poder adaptarlo. A partir de la creación de sus proyectos verán cómo pensar secuencialmente, analizar causas y efectos y a desarrollar competencias. Iniciemos. Actualmente podrán instalar el Scratch Junior tanto en las tabletas como en los celulares a través del Play Store correspondiente de acuerdo a su sistema operativo. Es compatible con Android y también con iOS. Una vez instalado, veremos esta pantalla de inicio. En este caso, voy a ingresar seleccionando la opción de colegio. Ahora nos encontramos con una nueva pantalla. Podemos elegir una casita, botón de inicio para comenzar a conocer el entorno, crear nuestros diseños, pero antes vamos a ver qué ocurre si hacemos clic en el signo de pregunta. Allí daremos inicio a un tutorial donde nos muestra las primeras funciones, cómo manejarlo, los bloques que encontraremos, cómo los podremos programar. Ahora sí, daremos inicio para conocer el entorno de Scratch Junior. Cuando hacemos clic en el botón de la casita, veremos esta nueva pantalla en donde podremos visualizar toda la galería con la biblioteca de todos los proyectos que hayamos realizado hasta entonces, pero para crear un nuevo, deberemos hacer clic en el signo más. Ahora sí, ya estamos listos y listas para comenzar a diseñar y a crear nuestros proyectos, pero primero deberemos conocer su entorno, cómo utilizarlo y qué podremos encontrar allí. Comenzaremos nuestro recorrido de izquierda a derecha, comenzando por el margen superior izquierdo. En primera posición, veremos que ya tenemos un personaje añadido. En el caso de que nosotros querramos sumar otro personaje, aquí veremos el signo más. En los próximos tutoriales, profundizaremos sobre este tema, cómo sumar, editar y también crear nuestros propios personajes. Continuando con nuestro recorrido, encontraremos el botón de inicio, donde, por supuesto, guardaremos nuestro proyecto y nos va a redireccionar a la pantalla que antes habíamos encontrado. Luego, encontraremos el botón de modo de presentación. Este botón nos va a permitir ampliar el escenario a pantalla completa y es perfecto para poder visualizar nuestro trabajo. Luego, encontraremos el botón cuadrícula. Nos va a permitir activar y desactivar la cuadrícula para ver cuáles son las coordenadas de nuestros personajes. El tercer botón corresponde a cambiar fondo. Nos va a permitir elegir un nuevo fondo para los escenarios, como así también crear los propios. En el botón ABC nos permite añadir texto. Podremos agregar títulos y etiquetas a nuestros proyectos. El botón azul con una flecha y una cruz nos va a permitir restablecer personajes. Vuelve a situar a todos los personajes en su posición de inicio dentro del escenario. Si presionamos la bandera verde, se van a ejecutar todas las secuencias de comando que comience con el bloque Comenzar al presionar Bandera Verde. En el margen lateral derecho encontraremos la zona de páginas, donde nos va a permitir seleccionar entre las páginas de nuestro proyecto, como también visitar cada una de ellas y añadir las que deseemos. Les doy un adelanto que próximamente veremos en otro tutorial, pero ya les cuento que tan solo podemos agregar cuatro escenarios. En el bloque central se encuentra el escenario. Aquí tendrá lugar la acción que luego comenzaremos a crear con nuestros algoritmos. En la paleta encontraremos... El primer grupo de bloques que encontraremos se trata de los bloques de evento. En primer lugar tenemos la famosa Bandera Verde. Al pulsar sobre la bandera verde se dará inicio a la secuencia de comandos. El segundo se trata de dar inicio al presionar. Se inicia la secuencia de comandos cuando hagamos clic sobre el objeto. Inicio en choque. En este caso, con este bloque vamos a dar inicio a la secuencia de comandos cuando un personaje es tocado por otro personaje. Y ahora vamos a continuar con los últimos dos bloques de eventos. Con el bloque que tenemos un sobre abierto significa que es para comenzar con un mensaje. La secuencia de comandos se va a iniciar cuando se envía un mensaje del color indicado. En esta oportunidad vamos a poder ver que tenemos a disposición seis colores diferentes para hacer esta secuencia de mensajes. En último lugar vamos a tener el sobre cerrado que va a indicar que uno envía un mensaje. En este caso también con el color correspondiente. Ahora vamos a conocer los bloques de color azul que corresponden a los bloques de movimiento. Tenemos ubicados de izquierda a derecha para los bloques para mover a la derecha, mover a la izquierda, subir, bajar, girar a la derecha, girar a la izquierda, saltar e ir al inicio. Luego de color violeta vamos a conocer los bloques de apariencia. Aquí podremos utilizar bloques para que nuestros personajes puedan interactuar hablando. También para que puedan aumentar su tamaño, disminuir su tamaño o podremos volver al personaje al tamaño original. También podremos hacer que se escondan y que se muestren. Luego nos encontraremos con los bloques de color verde que son los bloques de sonido. Tenemos un solo sonido que ya viene preestablecido, pero además tenemos la oportunidad de que si colocamos aquí el botón rec, el botón rojo, podremos generar nuestros propios audios, onomatopeyas, diálogos para nuestros personajes, músicas de fondo, todo lo que deseemos y que se adecue a la historia que estemos creando. Llegamos a los bloques de control. Allí vamos a encontrar en primer lugar el bloque que es para esperar. Va a pausar esta secuencia de comandos durante un tiempo indicado en décimas de segundos. Nosotros acá, por supuesto, podemos ir cambiándolo de acuerdo a lo que vayamos necesitando. En segundo lugar, dentro de lo que son los bloques de control, vamos a encontrar este que se llama parar. Va a detener todas las secuencias de comando del personaje. Después tenemos para fijar lo que es la velocidad. Va a cambiar la velocidad a la que se van a ir ejecutando determinados bloques. Y en último lugar, tenemos el bloque de repetir, que lo que va a hacer es ejecutar los bloques un número indicado de veces, que por supuesto también lo vamos a poder customizar de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Por último, encontraremos los bloques de finalización. Con el primero de ellos, daremos fin a la secuencia de comandos. Con el segundo, por el contrario, vamos a ejecutar indefinidamente la secuencia de comandos equivalente al por siempre. Cuando estemos programando, veremos que en este lugar vamos a encontrar un tercer bloque. Este bloque va a poder visualizarse siempre y cuando sumemos más de un escenario. Esto nos va a permitir poder pasar de una escena a la otra. Ahora sí, ya estamos listos y listas para dar inicio a la creación de un nuevo proyecto.